En Tingo María capturan a dos narcotraficantes cuando se encontraban en plena fabricación de droga. Los efectivos policiales destruyeron las instalaciones clandestinas y más de seis toneladas de insumos químicos. Cuando se hallaban en pleno proceso de fabricación de pasta básica de cocaína que habían procesado en un laboratorio clandestino, dos narcotraficantes fueron capturados por agentes especializados del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de la Policía Nacional en Tingo María. La operación estuvo al mando del teniente Cristian Medrano. Los detenidos fueron identificados como Elpidio Gadea y Luis Ángel Vega, a quienes les decomisaron seis kilos de pasta básica de cocaína, una motobomba, una escopeta calibre 16 y utensilios diversos. Para llegar a su objetivo, los agentes debieron efectuar una larga caminata y luego en bote a motor, fuera de borda, desplazarse por el río Guayaga. En el lugar, los efectivos policiales destruyeron las instalaciones clandestinas y más de seis toneladas de insumos químicos, entre ácido muriático, querosene, carbonato de sodio, entre otras sustancias. Gracias.